Bueno, aquí tenemos uno de España, de Siete Pesetas, en las Islas Baleares. Bueno, este tiene el cuño de la pintura roja, vamos, de lo que es el tema del color rojo. Se corrió hacia arriba. Ya veis aquí que queda lo blanco, eh. Levantó, el sello se levantó hacia arriba. Las letras aquí se salen del marco, eh. La C, la R, y no sé si es una 0 que hay aquí. Aquí se sale una R. Ya veis que aquí se sale una raya blanca. Lo que es la tinta roja se salió de lo que es el sitio de ella, vamos. Porque, por ejemplo, esto tenía que estar cubriendo lo blanco y no lo cubrió. Aquí salió para arriba. O sea, aquí también salió un círculo en blanco que tenía que ser en rojo. Bueno, ya veis, aquí se ve una raya en blanco también, aquí se ve en blanco también. Y luego aquí se ven las letras que se salieron del marco. Bueno, ya veis, siete pesetas de España, con sello en rojo hacia arriba. Voy a poner 1981. Bueno, aquí también el 9 parece que no salió entero, eh. Parece que le falta tinta ahí. Pero bueno, no le voy a dar importancia a eso. El mayor error lo tiene aquí en el tema del... La máquina, el rojo, lo puso más arriba de lo que tenía que estar. Bueno, amigos, ahí vos queda en 1981. España, dedicados a la Isla de los Baleares, un mapa de 1563. Dedicado a un mapa de 1563. Venga, amigos, ahí vos queda. Vamos a ir a por más. Vamos a ir a la Isla de los Baleares.